Participar ya es un premio. De KV Fresh Art ha recibido 1.500 solicitudes y solo 12 personas han participado en el campus. Cinco días en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València para aprender y compartir, para sacar adelante un proyecto y poder cumplir un sueño. Se han otorgado tres premios y tres menciones de honor que marcaran su vida. Es un autorretrato y he querido representar el consumismo de la sociedad actual y el mercantilismo del mercado del arte. La sociedad está compuesta de violencia y más violencia y se va generando y se retroalimenta, yo creo. Y es lo que he querido reflejar un poco en la obra, desde la improvisación también un poco. He utilizado rotring, acrílico y lápices. Cuando tienes una idea y la arrugas y tiras el papel, pues es un poco de esta forma, pero al mismo tiempo también significa como un pañuelo que lo usas para limpiar las cosas. Luego, de todas las piezas, hay una que es negra, que es como cuando limpias y quitas el polvo de alguna cosa que queda el pañuelo sucio. DKV Fresa Art es un proyecto de la Cátedra DKV Arte y Salud de la UPV dirigido al alumnado de entre 15 y 21 años de toda España. Ha llegado a su novena edición con una despedida, la de quien ha sido directora de la Cátedra en los últimos años. Es un proyecto que vale la pena mucho y sobre todo vale la pena porque tocas la piel de las personas y notas los roces y ves a los chavales una semana dejándose ahí cuerpo y alma y notas esos clics en la cabeza y ves que las cosas que hacen pueden mejorar el mundo. Lo difícil que lo ha tenido el jurado, ha estado ahí como que les sabía mal otorgar los premios y la sorpresa que es cada año, cómo se juntan, cómo hacen equipo y cómo no lo viven como una competición sino como una experiencia de vida. La Cátedra DKV en Arte y Salud de la UPV promociona y desarrolla actividades docentes de investigación y de difusión sobre la relación entre el arte y la salud.